Hola, buenas tardes, mi nombre es Delfina Echiavón y hoy estamos en Darío Gordo Automotores y vamos a presentar el Audi Q5 2012 2.0 Turbo Tenemos el baúl muy amplio para toda la familia Tenemos una rueda de auxilio temporal con sensores para el estacionamiento La parte trasera es muy amplia, muy cómoda Tiene doble salida del aire acondicionado, tapizado Spana Es automático, con caja de la bota Es secuencial también, con levas al volante Tenemos el climatizador Bisona Tiene motor TSCI, que es la inyección turbo alimentado por una mejor potencia Tenemos los faros, que son Zenon, con tecnología LED Y para los auxiliares Los esperamos para que lo vengan a ver en Darío Gordo Automotores, Río Q5